Ferrari 512 S Módulo Comenzamos el video con algo de Ferrari, una de las marcas más conocidas en el mundo de los deportivos. El Ferrari 512 S Módulo es un automóvil conceptual creado en los 70. Este Ferrari se basó en el automóvil de carreras Ferrari 512 S, que compitió en las 24 horas de Lehmanns y otras carreras de resistencia a finales de los años 60 y principios de los 70. El diseño del 512 S Módulo se aparta radicalmente del diseño tradicional de los coches, presentando una carrocería de forma de cuña muy baja. El coche no tiene puertas y toda la sección del techo se levanta para permitir el acceso a la cabina. El parabrisas está hecho de una sola pieza de vidrio curvo que se extiende sobre la parte superior del coche. Debajo de la futurista carrocería, el Ferrari 512 S Módulo está equipado con un motor V12 de 550 caballos de fuerza montado en la posición central, capaz de impulsar el coche a una velocidad máxima de más de 220 millas por hora. A pesar de su impresionante rendimiento, el coche nunca estuvo diseñado a la producción y se mantuvo como un concepto único de diseño. Ford Girón Ahora pasaremos un vehículo con un diseño bastante llamativo al verlo y que en la época actual sería algo loco de ver. El Ford Girón es un vehículo concepto futurista diseñado por Ford en 1961. Fue un vehículo impulsado por un motor eléctrico y estaba equipado con dos ruedas gemelas que se ubicaban en la parte trasera del automóvil y eran cubiertas por una cúpula transparente que permitía ver las ruedas en movimiento. Lo peculiar era que solo contenía una rueda en la parte delantera del vehículo. El coche se podía inclinar hacia los lados para tomar las curvas, lo que permitía una mayor estabilidad y seguridad al conducir. El diseño futurista del Ford Girón también incluía una cabina de control en forma de burbuja que se abría hacia arriba, una característica que hoy en día se puede encontrar en algunos modelos de automóviles deportivos. La cabina estaba equipada con un sistema de control de voz y un panel de instrumentos futurista que incluía un monitor de televisión. A pesar de su diseño innovador, el Ford Girón nunca entró en producción y hoy en día se encuentra en la colección de automóviles del Museo Henry Ford en Denver, Michigan. Renault Bessir Pasemos ahora con algo más moderno. El Renault Bessir es un concepto de automóvil eléctrico deportivo presentado por la marca francesa Renault en 2010. El Bessir tiene un diseño deportivo y elegante, con una carrocería en forma de cuña que se extiende desde la parte delantera hasta la parte trasera del coche. La carrocería está pintada en color rojo intenso, que se complementa con detalles cromados y faros LED futuristas. El coche también cuenta con puertas de apertura de ala de gaviota que añaden un toque de drama al diseño general. En el interior, el Renault Bessir tiene un diseño minimalista y futurista, con una cabina de dos plazas. Los asientos están tapizados en cuero blanco y cuentan con una forma ergonómica para maximizar el confort del conductor y el pasajero. El Renault Bessir está propulsado por un motor eléctrico de 150 caballos de fuerza, que le permite acelerar de 0 a 100 en 5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 km por hora. La vacilidad tiene una capacidad de 24 kW, lo que le da al coche una autonomía de aproximadamente 160 km con una sola carga. Y aunque el Renault Bessir nunca está en producción, algunos de sus elementos de diseño se utilizaron en otros modelos de Renault, como el Zoe y el Tresor. Alfa Romeo Caimano El Alfa Romeo Caimano es un automóvil que fue presentado en 1971 y fue construido sobre la base del Alfa Romeo Tipo 33, un automóvil de carreras exitoso en la época. El diseño del Caimano era muy futurista para su tiempo, con una carrocería baja y aerodinámica, faros de tráctiles y una línea de derecho inclinada hacia atrás. El Caimano cuenta con un motor de 4 cilindros y 1.3 litros, con una potencia de alrededor de 80 caballos de fuerza. La carrocería del Caimano es de fibra de vidrio y cuenta con una serie de características de diseño distintivas, como una cabina estrecha y aerodinámica, faros escamoteables y puertas de tijera. El Alfa Romeo Caimano nunca entró en producción, se cree que solo se construyó un prototipo que actualmente se encuentra en la extinción en el Museo Histórico Alfa Romeo en Arese, Italia. El interior del automóvil era igualmente vanguardista con un tablero de instrumentos digital. Lancia Bertone Strato 0 El Lancia Bertone Strato 0 es un prototipo de automóvil deportivo diseñado en 1970 por Marcelo Gandini de Bertone, para la ya casi extinta Lancia. El Strato 0 cuenta con un motor V4 de 1.6 litros y 115 caballos de fuerza, con una tracción manual de 5 velocidades. La carrocería del automóvil es extremadamente baja, con una altura de solo 84 centímetros, y cuenta con una serie de características de diseño distintivas, como una cabina de vidrio, que es lo que más llama la atención de él, incluyendo también faros pop-up y puertas de ara de gaviota. A pesar de su radical diseño, el Strato 0 nunca entró en producción, pero influyó en el diseño de otro automóvil deportivo icónico, el Lancia Strato. Actualmente, el Lancia Bertone Strato 0 se encuentra en la colección del Museo Nacional de Automóvil en Turín, Italia, donde es considerado una pieza de arte y diseño automotriz icónica.